¿Qué está sucediendo en Gaza? Israel ha evacuado ya a casi un millón de palestinos en Rafa. Y sí, esta tarea le toca a Israel. Los civiles en Gaza, ¿quién tiene que protegerlo? Los tiene que proteger Israel. No los va a proteger el gobierno de Gaza, porque el gobierno de Gaza quiere utilizar a sus civiles como escudos humanos. Y cada baja civil en Gaza, ¿qué será? Será una estrategia para Hamas y una tragedia para Israel. Israel se está dando a esta tarea que pone en riesgo a sus soldados, los pone al riesgo de terroristas camuflajeados por civiles. Porque, por cierto, no olviden esto. Número uno, los civiles en Gaza eligieron a Hamas como su gobierno. Número dos, el 7 de octubre, los civiles en Gaza festejaban la masacre que hizo Hamas y la yihad islámica palestina. Número tres, los propios civiles palestinos participaron de esa masacre. Número cuatro, las estadísticas son claras. La gran inmensa mayoría de los civiles en Gaza aún apoyan a Hamas. Es más, según ciertos estudios que estuve leyendo, se dice que en Gaza los civiles toman, cae un terrorista de Hamas. Y usa su armamento y se convierte en otro terrorista. Es un civil que se acaba de armar. Es un terrorista. Y por último, último detalle. Los terroristas en Gaza no usan uniforme militar. Ellos visten de civiles. De esa manera, cualquier terrorista eliminado por Israel será contado como civil.